Oremos. Señor mío y Dios mío, al terminar el día, yo te bendigo, Señor del cielo y de la tierra, por todas las bendiciones recibidas durante toda esta jornada. Señor mío y Dios mío, tu palabra me hace reflexionar sobre las muchas gracias que me da Dios cada día, aunque yo no corresponda a veces por mi pereza o mi egoísmo. Señor, quiero ser, Señor, generosa, atenta, bondadosa, como lo han sido tantos que ya están en tu presencia, Señor, que yo pueda entender que contigo todo lo puedo, que contigo todo lo tengo, Señor, que mi fe sea iluminada por la razón, pero más motivada por el amor a los demás. Yo te pido, Señor, que cuando alguien esté dudando de tu amor, yo pueda transmitirle por medio de tu gracia esa fe que yo tengo en tu divina presencia en nuestras vidas. Señor, yo te amo, yo te necesito, amado mío, que a nadie, Señor, nos falte tu amor y tu bondad, bendícenos a cada instante, Señor, que yo tenga esa certeza de que tú estás conmigo, Señor, porque tú sacias diariamente a los que con fe te invocan, a los pobres, a los necesitados. Yo te pido por ellos en este momento y por tantas personas que te bendicen al compartir su pan con los más necesitados. Quiero, Señor, ser como tú, que compartes tu cuerpo, pan de vida eterna. Amén.